Un restaurante mexicano con múltiples lugares en Wisconsin ahora debe pagar cientos de miles de dólares en salarios atrasados después de que el Departamento Laboral de los Estados Unidos descubriera que la propietaria violó los derechos de los trabajadores y empleó a menores quienes trabajaron en exceso. Nuestra reportera Daniela Cado investigó y este es el resultado. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos publicó un informe el lunes alegando que la dueña de los cuatro restaurantes mexicanos de Casa Tequila en el sureste de Wisconsin estafó a más de 100 empleados y ahora debe pagar más de 200 mil dólares en salarios atrasados. La investigación se inició en abril de 2022 y se remonta a los dos años anteriores en abril del 2020. Kristen Tout es una de las directoras del Departamento de Trabajo de la Nación. Ella dice que las violaciones laborales ocurren con demasiada frecuencia en la industria de los restaurantes y más entre la comunidad de inmigrantes. Hay trabajadores que pueden no estar familiarizados con sus derechos y en particular si los trabajadores temen venganza, no son conscientes de que si denuncian, tienen protecciones. Los investigadores encontraron que Casa Tequila también violó las disposiciones de salario mínimo, mantenimiento de registros y trabajo infantil. Uno de los trabajadores aquí en Casa Tequila nos dijo por teléfono que no han visto a la dueña María Campuzano hace tiempo. Los jefes aquí nos dijeron hoy que no podían comentar en estos momentos. El informe agrega que el restaurante empleó a tres menores de 14 y 15 años después de las nueve de la noche y por más de ocho horas. La empresa también fue multada con más de dos mil dólares por sus violaciones de trabajo infantil. Los trabajadores deben saber que tienen derecho a presentar una denuncia. Las consecuencias del incumplimiento después de una investigación se vuelven más graves. En Wisconsin, Daniel Acado, Noticias Telemundo, Wisconsin.